No se ve, no se escucha, no se habla, mejor. No se Fernó, ni mente. No, no, no. Es un teléfono. Es un teléfono. Es un teléfono. En nuestro teléfono. Es un teléfono. Aquí una llega de reglas que se respeta Sordo, moody, ciego, lepa Para que guachi lo crea La gente que somos de barrio Si saben que si respetamos a mi hermano Pero no me he importado Lo que esa pinche gente han tirado La calle te enseña Lo que vive afuera es la mejor escuela Sin anestesia se aprende a huir de los problemas Yo soy un loco del barrio Empezando desde abajo En la calle se vive de todo Traición, ambición, desesperación Lo que les digo es la verdad Por eso lo vengo a cantar Y no me importa lo que me vengan a hablar O criticar Este ley de calle Mejor no hable Usted solo mire y calle Si no la conoce no hable Este es mi sueño de ser un buen rapero O en defecto no voy a rendirme Hasta obtenerlo Yo si respeto la ley de la calle Así que no hable lo que usted no sabe Ustedes solo saben criticarme Y si me tira intentaré levantarme Yo no perdono la traición de la vez que me pasó Alguien de la familia me traicionó Pero no me importó Porque esa persona está muy debajo que yo Yo si me la fleto en esto En el barrio la pasamos contento Con a María siempre sonriendo La estamos viviendo Pasando buen momento Aquí no lo ofreciamos Pero si la fletamos Pero como sea no lo paniqueamos Con su toque anestesiado En el barrio puede pasarte todo poco Pero respetamos la regla loco Aunque estemos zafados del coco Pero alucinado hasta el cielo toco Este ley de calle Mejor no hable Usted solo mire y calle Si no la conoce no hable Sordo, mudo y ciego La ley para que la vayan conociendo El chino corte STM El que está empezando desde cero Y pronto en la cima carnal Ya saben, de Nicaragua El barrio delante de Normijons Con Clan Records